¿Cuál es el aumento del segundo semestre del presente año? Tenemos que tener presente que las condiciones financieras de la municipalidad y en general la situación económica del país, si bien es cierto, está castigando a los trabajadores por una inflación extremadamente alta, para la municipalidad era imposible cumplir con las demandas que originalmente plantearon los sindicatos. Sin embargo, poco a poco fuimos buscando un acercamiento en una cifra que resultara realista, que resultara posible, que no nos fuera a generar un desequilibrio en las finanzas municipales y llegamos a un acuerdo ya firmado del 4.6% de aumento. Yo, estábamos muy sorprendidos el día viernes porque en media negociación salarial sin que se hubiera terminado y habían inclusive contrapropuestas de la administración, los sindicatos rompieron la negociación y algunos de ellos anunciaron una huelga para el día de hoy. Yo anuncié públicamente que íbamos a pedir la declaratoria de ilegalidad de esa huelga. Al final, un solo sindicato promovió la huelga con grupos minoritarios de trabajadores de la municipalidad, pero sí estamos presentando la declaratoria de ilegalidad de esa huelga y sí vamos a proceder con el rebajo del día no elaborado por los trabajadores que se han ausentado de sus puestos de trabajo. Yo me siento muy contento porque hoy, tanto la delegación del Consejo Municipal, la parte administrativa y los sindicatos, en un ambiente de mucha armonía, pudimos firmar ese acuerdo que le pone fin a la negociación de este año, una negociación muy compleja, pero que finalmente logramos un acuerdo y que creo que es un buen acuerdo para los trabajadores de la municipalidad de San José en comparación con lo que está ocurriendo con otros sectores laborales del país.